En los últimos seis años, en Oaxaca trabajamos en la construcción de un legado de paz y progreso para todos. Hoy los oaxaquenos contamos con un moderno estadio de fútbol, con una capacidad para 15.000 espectadores. Este moderno espacio deportivo cumple con la certificación de la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA y es el primer estadio temático en México, cuya construcción y diseño fue inspirado en la historia de Oaxaca, al reinterpretar el trazo del juego de pelota mixteca, ubicado en la zona arqueológica de Monte Albán. Oaxaca ya cambió, generando bienestar.